Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Sistema de Programación de Seguro 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 Sistema de Programación Sistema de Programación de Seguro 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 que les digo que las discusiones que se arman en Alemania son un poquito más fuertes que las nuestras acá son bastante pasionales también para para pelearse y le decía Martín, viajamos muy mal es decir, claro, porque viajamos como si fuera un domingo no venían los colectivos el colectivo el colectivero iba escuchando el partido que es comprensible es en cierta manera comprensible nosotros salimos con bastante tiempo para poder hacer este programa y estar con ustedes y de hecho lo hacemos así compartiéndole lo que nos pasa lo que nos pasa en la vida entonces nos encontramos con esta situación de que tenemos que hacer un partido donde la esperanza de que Argentina salga canción es bastante poca pero bueno dice la palabra de Dios que esperando contra toda esperanza Abraham llegó a ser padre y padre de la fe así que bueno esperando contra toda esperanza empezamos este programa de hoy camino a la esperanza y si ustedes recuerdan la semana pasada nosotros cuando terminamos el programa tanto este programa como el programa de acción de paz pedíamos por Argentina ¿no? y pedíamos por nuestra patria Argentina hoy también vamos a pedirlo así porque la verdad hemos visto en el subterráneo más que ya era ya al subterráneo subimos a las 5 de la tarde sin pasar 5 y 8 marcaba el reloj cuando subimos al subterráneo y las caras bajas novias consolando a sus novios que estaban con la camiseta de fútbol argentina y agarrándose la cabeza y bueno pero eso hay que entenderlo desde nuestra idiosincrasia ¿no? otros países nos pegarían una patada en el traste y dirían vayan a laburar o hay cosas más importantes en las cuales las cuales llorar ¿no? podemos tomarlo desde ese punto de vista pero yo creo que no hay que perder de vista nuestra nuestra idiosincrasia nuestra forma de ser por eso les decía a mí puede ser que el fútbol no me no me atraiga tanto pero no puedo estar ajeno a la realidad de mi pueblo y que yo mismo la estoy viendo por eso como siempre cuando empezamos el programa les decimos estamos transmitiendo desde www.abastoradiotv.blogspot.com.ar nos pueden ver a través de www.facebook.com barra radioabastotv desde el facebook de nuestro programa www.facebook.com barra camino a la esperanza si quieren comunicarse con nosotros y dejarnos sus intenciones para rezar en este día ¿no? nosotros vemos que semana a semana va aumentando la cantidad de gente que apenas termina el programa ya nos marca la cantidad de reproducciones que que tenemos así que les pedimos que sigan enviando con fe su intención a la radio al 11 32 99 31 84 les repito 11 32 99 39 31 84 les recuerdo que si quieren comunicarse con el padre daniel o conmigo lo pueden hacer en forma particular a camino a la esperanza arroba gmail punto com y que nos encuentran los días domingos en la capilla del espíritu santo y san pantaleón de la diagonal güemes 135 número 1756 de villa ayacucho partido de san martín a tres cuadritas de la estación lourdes del tren que hace chacarita o leemos chacarita o o la croce leemos y que también nos pueden encontrar a través del colectivo 161 que diga ramal por florida es el los los acerca así que damos comienzo a este programa de esta manera y le pedimos a martín que como siempre lo hace se deje llevar por el espíritu santo y musicalice este corte que vamos a hacer gracias martín no se puede niña escúchame Niña, socórreme Niña, no te olvides de mí Niña, yo me encomiendo a ti Niña, amadísima Fuiste escogida por Dios En tus manos, guárdame Con tu mirada, protégeme Niña, privilegiada Dios se fijó en ti Fíjate, tú también en mí Cuídame como cuidaste a Jesús Niña, bendita fuiste Lo eres y siempre lo serás Pura como tú no hay ninguna Sencilla como un pétalo de una flor Ave, ave María 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 Esto es Camino a la Esperanza Un encuentro que tenemos cada jueves Donde tenemos la visita de alguna personalidad De importancia Donde después tenemos la lectura de la palabra de Dios Y después, sobre el final Le pedimos a Dios que nos acompañe En la oración que hacemos hacia Él Y que es una oración de sanación Y le pedimos a Dios que nos bendiga Ese es más o menos el esquema de nuestro humilde programa En esta primera parte Yo quería compartirles Un poco lo que ha sido la vivencia de la reconciliación Quisiera hablarles de reconciliación Pero no quisiera hablarles de reconciliación Como si estuviera en la universidad Como si estuviera en alguna casa de altos estudios Sencillamente compartirles Que cuando hay algo que nos pesa Hay algo que nos duele Hay una persona que ha tocado Algunos de nuestros seres queridos Y alguna otra persona que lo convalidó Cuando hay situaciones Que se fueron acumulando En la agenda de un año En la agenda del otro Y después termina Termina uno por explotar Y después bueno Cuando el tiempo Que es sanador también Pasa por nuestros corazones Y nos dice Aquella persona Con la cual tienes algún problema Hay que solucionarlo No solo por el mandato bíblico Cada vez que te acerques al altar Si tenés algún problema con alguien Primero Dejá la ofrenda Y andá ahí Y reconciliate con tu hermano Sino porque Nuestra misma recta razón Nuestro mismo Nuestro mismo sentimiento Nos llama a reunirse con alguien A tomar un café A decirle Mirá Esto me dolió Esto me hizo mal Esto A esto hay que ponerle Hay que ponerle un punto final A esta situación hay que pararla Porque Hoy se pasó conmigo Y mañana se puede pasar contigo Y puede ser muy difícil Después las connotaciones que tienen Entendemos que las personas que Nos rodean a nosotros Religiosos en general Sufren bastante Porque tienen adicciones al alcohol Al tabaco Después sufriendo un EPOC Después sintiéndose perseguidas Por 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 las personas con las que Están trabajando U otras que Con espejitos de colores Y Que quieren vender Y se dan cuenta que Que no Que Nuestro pueblo No come vidrio ¿No? Nuestro pueblo No compra humo ¿No? Nos puede engañar Una, dos, tres veces Pero no siempre Y bueno Entonces Las personas que Que no son de paz No quiere decir que No tengan que estar cerca Nuestro Pero Tal vez No tan cerca Como les Les permitimos ¿No? Sino que También tenemos que Tener esa sana distancia De decir Bueno Si no sos una Una persona de paz Si no sos una persona de De esperanza Este Si no sos más que Una persona que busca Trepar para Encontrar tu propio interés Sin Sin importarte los demás No No voy a dejar que estés tan cerca mío Tampoco Voy a dejar que te alejes Porque Voy a rezar Por tu Por tu conversión ¿No? Pero Ha pasado Que Dos Dos obispos Se han Este Disgustado Más uno Que Que el otro ¿No? Y uno le planteaba Al otro Pero ¿Por qué Permitís esto? ¿Por qué Permitís en tu grupo Tal cosa? ¿Por qué Permitís que tal persona Gata Al otra ¿No? Y estoy hablando De algo De situaciones un poco serias ¿No? Situaciones Que rayan Con Con la profanación Y la violación De algo sagrado Como es la vida Humana Y Y después Claro Cada obispo Trata de ser Lo más pastoral Posible Trata de defender A su rebaño Y a veces En esa defensa Algunos Defienden Defienden Lo Indefendible Y Y se da un cortocircuito Con el otro Que Que encuentra Que La cuestión No es así ¿No? Bien Entonces Pasa un poco El tiempo Y el tiempo Va sanando El dolor De aquel Que Ha visto Muchas Profanaciones O Muchas Situaciones Que Donde uno Ve perjudicado A nuestro Pueblo Y Y Se reúne ¿No? Con el otro Y le dice Mirá Yo No Mi problema No es contigo ¿No? Mi problema No es con vos Si no Tal vez El problema Es Que vos Lo permitís Que vos Dejás Esta situación Que vos Convalidás Esta situación Consciente O inconscientemente Y eso Hace que 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 Hoy por hoy Estemos Separados Y Cuando Deberíamos Estar Tal vez Más Juntos Que nunca ¿No? Más cuando Por ejemplo Desde nuestra Desde nuestra Perfectiva Estamos tratando De Establecer Lazos De Unidad Y de Amistad Con todos Aquellos Que busquen La La paz El amor Y la esperanza Así que Este Ha habido Una Una muy linda Charla Una charla Donde Uno Escucha Al otro Donde Donde uno Pasa por el corazón Esas cosas Que Que le han Dolido Y Y le dice Al otro Bueno Bueno Esto En algún momento Lo tenés que frenar Esto Lo tenés que parar Y Y bueno Y el otro También Toma Digamos Recibe el guante ¿No? Toma Toma Nota De lo que De lo que Uno le dice Y se compromete A Solucionarlo Esto Lo 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 traigo Hoy A colación De lo que Es Reconciliarse ¿No? Como a veces Un Una charla O un café Puede Solucionar Este La ruptura De De relaciones Durante Durante Un tiempo ¿No? Que Ruptura Que viene A raíz De que De De que Uno Tal vez Este Recibe mucho Recibe mucho Pero Después Se viene Todo abajo Todo Todo lo que El otro Dio Porque Cuando Atentamos Contra La vida Cuando Atentamos Contra Contra Criaturas Cuando Profanamos El nombre De Dios En un En un En un En un Juramento ¿No? Todo lo Poquito Bueno Poquito O mucho Bueno Que hemos Hecho Y se Cae abajo Entonces Sí Pero Si yo Te ayudé Con todo Esto Y con Todo Aquello Sí Pero Fijate Que Tal o Cual Hace Que Todo eso Que vos Hiciste Se caiga Se caiga Esto También Nos Llama A la Reflexión De Pedirle A Dios La palabra Sabia La palabra Justa La palabra Prudente Que edifique A nuestros Hermanos Que 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 Este Que esta charla Que tengo con ustedes Que sale Fíjense Prácticamente Una semana Después De lo que fue Ese hecho Que También Cuesta un poco Contarlo Porque las heridas Todavía no No cierran Pero Confiamos En la gracia De la De la Reconciliación Reconciliación Que se da Entre dos hermanos Reconciliación Que se da Entre dos personas Pero que También Una Reconciliación Que deja Abierta Muchas puertas Así que Cuando Tengas Algún dolor Una tristeza Alguna angustia Fruto De Pesamente De alguien Que te ha Hecho Doler Y que Eso Afecta A toda Una situación A todo Un grupo O alguien Que esté A cargo Y bueno A veces Es bueno Tomar Un tiempo Y después Charlarlo Con amor Pasarlo por el corazón Va a ser doloroso Recordar Que es pasar Las cosas Por el corazón Va a ser doloroso Pero después Cuando tenés Ese encuentro Y cuando Dialogás En busca De la paz Ahí sí Que las cosas Las cosas Cambian Así que Nuestra Parte editorial Por así decirlo O de columna Del día Te dejo Esto Esta experiencia De reconciliación Tal vez No será muy Muy entendible Para todos Pero sí Para las personas Que están Involucradas En esto Y que saben De Del dolor De cada uno Y de la alegría De la De la reconciliación Así que Le pedimos De nuevo Martín Que nos Musicalice Este Momento Y le demos Paso A la palabra De Dios Para que venga A iluminar Todo lo que ha sido Esta semana Y estos días Martín Tu presencia Es como las rosas Tu mirada Es como su perfume Tus caricias Son como los pétalos De una flor Que toca mis mejillas Por eso Te canto Y a mí Te quiero A la parte Madre mía Hoy En agradecimiento Por todo Lo que has hecho En mi familia Por todo Lo que has hecho En mi camino Vengo Ante ti Arrepentido A ti La más bella De las mujeres Te entrego Mi vida Y mi canción A ti La más bella De todas Las flores Mil poesías De amor Para ti A ti La más bella De todas Las reinas Entre mi casa Que es para ti Te abro la puerta Quédate en mí Abasto Radio TV Camino a la esperanza Como el incienso En el altar Tan desapercibida Y vendaste Todas mis heridas Como el incienso Quiero ser para ti Amigos y hermanos Como siempre Todos los jueves Aquí por www.abastoradiotv.com.ar En nuestro programa Que hemos dado a llamar Camino a la esperanza Nos pueden ver a través de Nos pueden ver a través de www.facebook.com.ar www.facebook.com.ar O nuestro propio programa Perdón Nuestro propio facebook Que es www.facebook.com.ar Camino a la esperanza Recuerden que Estamos recibiendo Las intenciones De todos y de cada uno De ustedes Que nos hacen llegar Para el momento final Del programa Donde pedimos Por la sanación Del cuerpo Alma y espíritu Pedimos por sanación física Por sanación interior Eso lo pueden hacer Al 11 32 99 31 84 Les repito El whatsapp De la radio En el cual ustedes Pueden comunicarse Y dejar Sus intenciones Son El 11 32 99 31 84 En esta segunda parte No Siempre les digo También No No tengo plata Ni oro Les doy Lo que tengo Que es a Jesús De Nazaret Y lo tenemos A través A través De su palabra Por eso Vamos a dar lectura Al evangelio de Marcos En su capítulo Cuarto Por eso siempre Les decimos Tengan Tengan a mano La lapicerita Para anotar El teléfono De la radio O bien Para anotar El evangelio Que leemos Semana a semana Que cambia Semana a semana Y Entonces Después Después ustedes Lo pueden seguir Meditando Trabajando Orando Durante Los días Que vienen Hasta que nos Encontremos El próximo jueves Bien Con alegría Les anuncio La buena noticia De Jesús Resucitado Les anuncio El evangelio De nuestro Señor Según San Marcos En aquel tiempo Dijo Jesús A la multitud El reino de Dios Se parece A lo que sucede Cuando Un hombre Siembra la semilla En la tierra Que pasan las noches Y los días Y sin que Él sepa Cómo La semilla Germina Crece Y la tierra Por sí sola Va produciendo El fruto Primero Los tallos Luego Las espigas Y después Los granos En las espigas Y cuando Ya están Maduros Los granos El hombre Echa mano De su cuchillo Porque ha llegado El tiempo De la cosecha Les dijo También ¿Con qué Compararemos El reino De Dios? ¿Con qué Parábola Lo podremos Representar? Es como Una semilla De mostaza Que Cuando se siembra Es la más Pequeña De las semillas Pero una vez Sembrada Crece Y se convierte En el mayor De los arbustos Y Echa ramas Tan grandes Que los pájaros Pueden anidar A su sombra Y así Con otras Muchas parábolas Semejantes Les estuvo Exponiendo Su mensaje De acuerdo Con lo que Ellos podían Entender Y no Les hablaba Sino En parábolas Pero Sus discípulos Les explicaba Todo en privado Esto que les he Proclamado Amigos y hermanos Es palabra De Dios Y damos gracias Al Señor Porque se hace Vivo Y presente Y obra En cada uno De nosotros Y nos presenta Hoy La figura Del La figura Del reino Que es Este reino De justicia De amor Y de paz Que él nos viene A proclamar El reino De Dios Es el centro Del mensaje De Jesús Los milagros Y la actividad De Jesús No son Hechos Aislados Sino signos De que están En función En funcionamiento En movimiento Y hacen presente Al reino Que Dios Quiere Para cada uno De nosotros Decimos Que el reino De Dios Es el centro Del mensaje De Jesús Los milagros Y la actividad De Jesús Decimos No son Hechos Aislados Por el contrario Son signos Que están En función De ese reino Y que hacen Presente El reino Convertir El mensaje Cristiano En una oferta De acciones Milagrosas No deja De ser Una traición Al querer De Dios Para la humanidad Esto Lo podemos Entender así No busquemos Los caramelos De Dios Busquemos Al Dios De los caramelos Traicionaríamos Traicionaríamos Al evangelio Si meramente Lo Lo Escucháramos Lo meditáramos En función De lo que Dios Me puede dar No Hay algo más importante Que es El encuentro Con Dios Con ese Dios Que si te puede dar Por eso Les decía Recién La importancia De buscar Al Dios De los caramelos Y no Solamente Los caramelos De Dios Estamos necesitados Hacemos Precisamente Este programa Para pedirle A Dios Que se haga presente En nuestras vidas Dándonos La sanación Pero Ahí está La cuestión Le pedimos Que Nos dé la sanación Pero primero Le pedimos Que se haga presente En nuestras vidas O sea No le decimos Señor Vení Pasá Y sananos No, no Por el contrario Señor Seguí acompañándonos En el camino De la vida Dejanos Entrar En tu historia Así como vos Entraste En la nuestra Dejanos Entrar En tu corazón Así como vos Querés estar En cada uno De nuestros Corazones De piedra Que nosotros Tenemos que Transformar En corazones De carne Los reinos De este mundo Están montados Sobre el poder Sobre la ostentación Y el dominio El reino De Dios Supera mucho Nuestros cálculos Mentales Y todas Las ambiciones Humanas Por eso Es importante Reflexionar Sobre las Características Del reino Para hacer La realidad De nuestras vidas Jesús En una forma Original Pedagógica Y sencilla Como divino Maestro Que es Hace uso De las parábolas Para dar A conocer Y para Invitarnos Vamos a entrar En ese reino El crecimiento Del reino Es autónomo Y silencioso De ahí La comparación Con la semilla Que esparce El campesino Dice Que Tira la semilla Y el hombre Sin saberlo Sin darse cuenta Esa semilla Crece Pero miren Lo importante Primero Tiene que Pudrirse Primero Tiene que Dejar de ser Lo que es Para pasar A ser Lo que Estaba En el Proyecto De Dios Entonces Hoy Centrémos Nos En esto Nosotros Somos Tal O cual Cosa No será Momento En que Tendemos Que Pudrirnos A nosotros Mismos No será Momento Que tenemos Que Anonadarnos A nosotros Mismos No será Momento Que tengamos Que dejar De Ese Hombre Viejo Para dar Lugar Al hombre Nuevo Y así Poder Crecer En el Tallo Poder Dar Fruto Y un Fruto Abundante Todo es Obra De Dios En nuestras Vidas Pero también Si nosotros Le decimos Que sí Entonces En esta Tarde Los invito A que De manera Especial Reflexionemos Este Evangelio Evangelio De hoy Y que Reflexionemos Justamente Esta parte La que Parece Más Más Oculta Y es La que Hoy Nos llama Más A la Reflexión Para Para que Una semilla Sea Ser árbol Y ese Árbol De fruto Primero Tiene que Pudrirse Primero Tiene que Dejar De ser Semilla Para dar Fruto Entonces Con Esa Parábola Yo quisiera Que ustedes Tengan en Cuenta Que es Importante Para nosotros Dejar Ese Hombre Viejo Para Dar lugar Al Hombre Al Hombre Nuevo Habría Muchas Más Cosas Para Decir Del Evangelio De hoy Pero Quedémonos Con esa Palabra Que hasta Suena Medio Fea En nuestros Oídos Pero Tenemos Que Dejar Que Que El agua Nos pudra Que Tenemos Que dejar Pudrirnos Porque De esa Manera Cuando ya Uno Tiene Toda Esa Podredumbre Alrededor Cuando uno No da Más De todo Eso Es cuando Uno toma Conciencia De que Está el Dios El Dios De los Caramelos Ahí Precisamente Para decir Yo te Ayudo Yo te Doy Vida Yo te Hago Renacer Como La Semilla Yo te Hago Germinar Como La Semilla Yo Hago Que Las Cosas Se Renueven Te Animo A eso En esta Tarde A que Entregues Todo Lo que Tengas Que Entregarle A Dios Para Que Una Vez Que Saques De vos Ese Corazón De Piedra Y Lo Cambies Por Un Corazón De Carne Veas Que Tu Vida Es Una Vida Buena Una Vida Nueva Y Es Vida Y Vida En Abundancia Si lo Puedes Ser Vida 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 Gracias por ver el video. 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 Y en este momento Señor es que queremos entrar más en intimidad con vos en esta tarde como lo hacemos jueves a jueves. Gracias por ver el video. 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 Dios verdadero. Padre, en el nombre de Jesús. Jesús, venimos a adorar y a engrandecer tu nombre y a darte gracias por tu amor y tu misericordia. Señor Jesús, gracias por ver el video. Señor Jesús, gracias por ver el video. 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 Señor Jesús. Dios Constantin. Dios tablerone. Gracias por ver el video. Todo un saludo. Aménes son asustINide de la biblia. Dios Padre, está escrito en tu palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y dice también que sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán Padre, en el nombre de Jesús por la sangre del nuevo pacto en Jesús en este momento tomo autoridad sobre los espíritus de adicciones dependencias químicas desesperanza preocupación duda, miedo, desesperación en el nombre de Jesús reprendo toda sintonía que haya con cualquier espíritu que quiera molestar algún amigo o algún hermano que nos está viendo o que nos está escuchando en el nombre de Jesús reprendo todo síntoma de cualquier enfermedad que esté atacando a cada una de las personas que están del otro lado de estas redes sociales en el nombre de Jesús por la gracia de Cristo por la sangre de Jesucristo ato al espíritu de enfermedad de desorden nervioso de desorden pulmonar de desorden cerebral de enfermedades cardíacas de sida de cáncer cualquier hipocondría fatiga, anorexia leucemia, leucemia, artritis tumores, crecimiento anormal diabetes les ordeno dejar el cuerpo de mi hermana y de mi hermano en este momento inmediatamente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ordeno la reconstrucción de tejido de músculos de tendones de ligamentos ordeno en el nombre de Jesús la creación de la nueva rodilla de las nuevas caderas de los nuevos pulmones hígados corazones Padre en este momento encomendá a los ángeles de sanidad atraer estos nuevos órganos para la gloria de tu santo nombre ordeno en el nombre de Jesús densidad normal a los huesos en toda la estructura de nuestro esqueleto y funcionamiento normal de nuestro sistema de hormonas en el nombre de Jesús ordeno sanidad a todo aspecto de la composición genética de todas las personas que nos están viendo o escuchando a través de las redes sociales y por tu cuerpo molido en la cruz del carvario ordeno sanidad a cada enfermedad y anormalidad en la química de su cerebro en el nombre de Jesús ordeno sanidad por todo daño causado por la tensión diaria acumulada y ordeno la normalidad de la presión arterial en el nombre poderoso de Jesús ordeno que sean quitados todos los genes defectuosos que hayan sufrido mutación y restaurar su composición genética a la condición original y adecuada para el fin a la que fue destinada en el nombre de Jesús por la gloriosa y preciosa sangre de Cristo ordeno la sanidad de heridas en los cuerpos ordeno la dilatación de todas las arterias y venas bloqueadas expulsión de la placa y del colesterol que moleste restauración de los órganos internos reconstrucción de tejidos dañados sanidad de toda inflamación infección virus bacterias destructivas en el nombre de Jesús ordeno a los discos de la espina dorsal sanidad a todo el dolor de espalda toda inflamación de discos tejidos músculos tendones ligamento toda hernia de disco sea sanada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús discos herniados o abultados en la espalda les ordeno en este momento que vuelvan a su posición normal dentro de la espina normal en el nombre de Jesús ordeno la desinflamación de nervios tejidos músculos ligamentos y tendones le ordeno al dolor de la espalda que sea sanado ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dolor en la espina baja ordeno que todos los huesos vuelvan a su posición normal rotando el coxis a su posición normal en el nombre de Jesús le ordeno a todas las frecuencias químicas y eléctricas y magnéticas de todas las células de su cuerpo que se complementen balanceadas y que vuelvan a sus niveles normales en el nombre de Jesús le ordeno al sistema inmunológico que funcione al ciento por ciento de su capacidad en el nombre de Jesús le ordeno a su cuerpo a tu cuerpo amigo o hermano que me estás viendo o me estás escuchando que vuelva a un nivel de acidez normal con el balance del peacho y normalizado en el nombre de Jesús declaro tu sanidad la inmediata claridad de tu oferta frustración mental y a través de la distancia que el mismo Señor te toque dándote su bendición Padre envía a tus ángeles a expulsar todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús a todos aquellos que nos estén escuchando o que nos estén viendo a través de estas redes sociales gracias Padre porque siempre contestás nuestras oraciones gracias Padre por estar aquí presente gracias Padre por dejarnos la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre venga venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Amén Dios y Padre bueno te pedimos que ahora acompañes nuestro camino de vuelta a casa y que le des paso al programa de nuestros amigos y hermanos de Acción de Paz que ya se están preparando para hacer su programa tan dinámico tan tan de Dios tan de paz tan de vos bendito sea Señor por hacerte presente en cada uno de nosotros acompañanos durante toda esta semana hasta el jueves próximo Señor te pedimos Señor que nos des la fortaleza de que el jueves próximo nos podemos encontrar una vez más para poder seguir caminando hacia la esperanza es decir caminando hacia un Dios vivo y verdadero que no que no es más que un Dios que busca la justicia la paz y la alegría nos quedamos Señor con tu paz sabiéndonos sabiendo que nos bendecís en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén muy buena semana hasta el próximo jueves esto ha sido camino a la esperanza el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo